¿Qué tal a todos? Y bienvenidos al canal Alphamind. Aquí tenemos la noticia impactante de la semana. El euro digital ya ha sido creado, o por lo menos lo que sería la información, el trademark, la patente, ¿no? Básicamente ya ha sido, pues, establecido por la Unión Europea. Y esto es, por supuesto, algo de esperarse. ¿Por qué? Porque muy simple. Estamos moviéndonos hacia el reseteo de la humanidad. Y en un reseteo, esto será, esto cambiará de una forma profunda toda tu vida. Esto es impresionante. Vamos a leer lo que serían los puntos claves de este nuevo dinero digital. Que, por supuesto, si vives en América del Sur o si vives en América del Norte, no te preocupes de que ahí se vendrá lo que sería el dólar digital, ¿de acuerdo? No te preocupes de que ahí se vendrá también en el mundo entero el objetivo de los políticos y los que serían los grandes líderes, los líderes secretos, ¿no? Las familias que controlan este mundo. Su punto final es de que dentro de 10 años, máximo, 2030, estemos todos usando dinero única y exclusivamente digital. Ya no podrás pagar con billetes físicos. Ya será imposible. Todo será, pues, rastreado. Y sabrán exactamente cuándo tienes, a quién pagas, por supuesto. Esto todo, o sea, será un sistema de control total, absoluto, en la humanidad. Es algo brutalísimo. Brutal, ¿no? Pues bien, vamos a ver lo que va esto porque estos son los que serían los puntos clave más interesantes de este dinero digital. Primero, hardware y firmware y software de ordenador, software de comercio electrónico que permite a los usuarios realizar transacciones comerciales por medio electrónico a través de una red informática global. Interesante. Software de aplicación para cadena de bloques, ¿de acuerdo? Por lo que sería similar a lo que sería el Bitcoin, ¿no? Software para la compra, venta, gestión, pago, descarga, registro y administración de tokens, tarjetas de pago. Piezas de repuesto, accesorios, software, firmware para todos los productos antes mencionados. Asuntos financieros. Asuntos monetarios, servicios bancarios, servicios de tarjeta de crédito y débito. Verificación, análisis y evaluación de los datos de transacciones de pago. O sea, verificación, análisis y evaluación de los datos de pago. O sea, todo será escrupulosamente analizado. Servicio financiero. Información financiera relativa a la transacción de divisas. Información financiera relativa a las monedas, emisión y redención de los tokens. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos lo que sería el tokens electrónicos, los e-wallet. ¿De acuerdo? Billetera y billetera electrónica, ¿no? Servicios financieros prestados por medios electrónicos. Servicios de criptomonedas. Una moneda digital o un token. Token digital que incorpora protocolos criptográficos. Utilizados para operar y construir aplicaciones y cadenas de bloques. En una plataforma informática descentralizada como método de pago de bienes y de servicios. O sea, de todo. De todo. Servicio de programación en el ámbito de la tecnología de la información en relación con el software para el comercio electrónico. Diseño, desarrollo e implementación de software en el campo de las cadenas de bloques. Prestación de asesoramiento y servicios prestados por consultores, relaciones con el software, programas informáticos para el comercio electrónico. En punto final. Prestación de servicios de autentificación del usuario. Autentificación del usuario en el ámbito de las transacciones de comercio electrónico. Prestación de servicio de autentificación del usuario en el ámbito de transacciones de comercio electrónico en línea de comunicación. O sea, que en definitiva, este mundo, o sea, el que lo conoces, todo lo que será, pues, dentro de poco tiempo. Será un sistema informático en el que literalmente ya no podrás pagar con billetes físicos. Serán prohibidos, será ilegal, ¿de acuerdo? Y vayas a donde vayas, tendrás lo que sería un sistema que, por supuesto, será en tu cuerpo. Será un tatuaje, un tatuaje invisible, ¿de acuerdo? Digital que tiene lo que sería tu información que está en tu cuerpo. Y con eso, pues, puedes comprar y vender lo que sería todo. Y en internet, pues, tendrás lo que sería, pues, un código. Y con ese código, pues, podrás literalmente comprarte todo lo que tú quieras en el mundo online. Claro, está. Aquí está el punto más importante. El dinero en sí mismo no existe. O sea, el dinero físico, esto ya es más importante entenderlo. El dinero digital, o sea, ¿qué dinero digital? O sea, son números, son dígitos que alguien los mete en un banco. Luego pueden meterse lo que sea y ya crean dinero. Cuando el dinero ya no es físico, el dinero en sí mismo ya no existe. O sea, el dinero, tu sueldo, no te pagan nada. Te pagan lo que sería, pues, una moneda digital que ni siquiera existe. Son dígitos en un ordenador con los cuales tienes que usarlos para comprarte comida. Es que es impresionante. O sea, literalmente se están reduciendo a ser ganado. Ganado tremendo. Y esto es lo que sería el futuro. Porque lo que sería en Davos 2021, como todos sabéis, algunos recuerdan. Habrá lo que sería la reunión de lo que sería el reseteo de la humanidad. Lo que sería, pues, el World Economic Forum. El Foro Económico Mundial que ya están hablando desde junio. Desde este año de que hay que cambiar. Hay que resetear el mundo porque estamos muy mal. Con lo cual esto, por lo otro, por lo otro. Básicamente están empujando a la sociedad a convertirse a lo que sería al mundo digital. De los euros y dólares digitales, por supuesto. Porque es mucho más simple controlar a la población. Cuando saben cuánto tienes, por supuesto, te controlan mejor. Y pueden congelar tu dinero. Pero, ahí está el punto más importante. Cuando tienes dinero físico, todavía tienes cierta libertad de movimiento. Porque tienes lo que sería tu dinero físico en plata. Pero, por supuesto, cuando esto ocurra, la gente simplemente serán esclavos del sistema total. O sea, da igual donde vivas. Como no tengas lo que sería esa cuenta digital controlada por el gobierno mundial. No puedes comprar nada. Ahí está. Esto es exactamente lo que está pasando en lo que sería en las películas futuristas. En los libros futuristas. Es exactamente eso. Un mundo, por desgracia, donde realmente estamos a la merced de los grandes líderes. Y esto es un paso más para el control total. El control literalmente en todo. Disfrutad lo que sería lo que nos queda de libertad. Porque esta libertad que tenemos ahora mismo, que nos queda muy poca, durará poquísimo, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, como todos sabemos, dentro de muy pocos años estaremos en un mundo que será completamente diferente al mundo actual. Pero los niños que nacerán, por supuesto, hoy y mañana, para ellos será algo normal. Será algo que de toda la vida. Y nunca pondrán en duda este sistema. Porque para ellos es algo con el que nacieron. Y para ellos el dinero físico será literalmente algo de lo que sería la edad de piedra. Será literalmente una locura. Porque para ellos han nacido ya en un mundo donde está literalmente completamente enfocado al dinero digital al 100%. Y, bien, pues, nada más. Espero que este video, como siempre, os haya ayudado, por supuesto, para ver lo que está pasando en el mundo. Y de cómo están manipulando nuestra sociedad de una forma impresionante. ¿Qué se vendrá después? Pues, muy simple. Después se vendrá lo que sería control total. Se vendrá lo que sería, pues, tu trabajo, tu sueldo, todo. Estarán, pues, en el sistema de puntos. En el sistema de puntos de buen ciudadano, mal ciudadano. Y como todo el dinero será digital. Si eres un mal ciudadano, te van a bloquear tu dinero. Te van a limitar tu dinero diario. Por lo tanto, si no quieres lo que sería, pues, sufrir. Serás lo que sería un perro del gobierno. Porque si no, simplemente no podrás vivir cómodamente. Los perros del gobierno recibirán lo que sería, pues, su paga. Y serán lo que sería, pues, ciudadanos modelo. Y los que sean un poco rebeldes serán los tíos malos de la película. Ahí lo tenéis. Una vez más, es muy triste. Pero lo que sería nuestra nueva realidad. Estamos literalmente en un mundo donde todo está siendo controlado. Y espero, yo espero realmente, espero de que por lo menos en un futuro lejano la humanidad despierte. Pero es que lo veo muy mal. Lo veo muy mal. Porque cada vez más, la humanidad está cada vez más dormida, más ignorante. Y, por supuesto, más centrada en sí mismos. ¿Y por qué? Porque simplemente, así como nos están haciendo. Están empujando hacia el individualismo, el transhumanismo, la separación, el aislamiento. Que todo el mundo sea completamente individual. Y que, por supuesto, las familias, las amistades, todo lo que sea, digamos, de grupos, se vayan disolviendo, que la gente esté sola, constantemente sola, para siempre, aislamiento. ¿Por qué? Porque es muy fácil, por supuesto, gente que está solitaria, es más fácil controlarles que gente que está en grupos más grandes. Muy obvio. Y bien, pues nada más. Nos vemos, como siempre, en los próximos Día de Alphamind. Hasta pronto.